De su casa, uh, sabe que yo tengo la melaza Llega pa' quemarlo en la terraza Baby, eso con leche se te pasa Aquí lo que hay es mamá, eres tú Lamberto, tú eres hija, pu Bienvenida aquí lo que hay es mamá, eres tú Lamberto, tú eres hija, pu Todas bienvenidas al party Mucho maldanteo, mucha maldante Tanto que enfrontaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Bienvenidas al party Mucho maldanteo, mucha maldante Tanto que enfrontaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Uh, 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 uh Ella me dice que la llame, que no duerme Temprano, temprano Si no textea no texteo y si no llama no llamo Pero ella es igual Estamos envueltos en un juego Donde somos prisioneros Del sentimiento que llevamos por dentro Me siento incontento y yo sé No está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo De solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti No está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo De solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti No sé por qué el orgullo no se está matando Y si tú eres mía beba sabe desde cuándo Nuestras miradas aquel día estaban tocando Al besar tus labios el deseo iba aumentando Es que tú me tienes a mí en un baile A mí en un baile A mí en un baile Es que tú me tienes a mí en un baile Me matan las ganas de volverte a ver No está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo De solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti No está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo De solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti Perdóname si los momentos son breves Quisiera darte más pero que a veces no se puede Un día te buscaré pa' que mi corazón te lleve Pueda sentir lo que yo siento de jueves a jueves Quisiera ser tu paraguas en la tarde cuando llueve Quisiera ser tu botella pa' besarte cuando bebes Tal vez no pueda buscarte en un VM o en un Mercedes Pero puedo enamorarte cuando en mis brazos te enredes Ella me dice que la llame que no duerme temprano Temprano Si no textea no texteo y si no llama no llamo Pero ella es igual Estamos en muerto en un juego Donde somos prisioneros Del sentimiento que llevamos por dentro Que siento incontento Y yo sé No está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo De solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti No está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo De solo verte concluyo Que siento que tú eres para mí y yo soy para ti Ajá J. Quiles La promesa La promesa Alex El ecuatoriano Veterano Music Studio Headman Nation Dímelo Bush J. Quiles La promesa El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Son la ficha El tranque El doble seis El número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Son la ficha El tranque El doble seis Nos fuimos al garete Hasta las siete Pero si dan las ocho Recoge los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que patea como la nueve La mía que lo que Mami dime a ver Cómo tú te mueves Hay que darte un diez Esto es pa' que goce Pa' que cambie voce Está prendida en fuego Llama al nueve once Y esto es que me roce Rumora en las voces Que te pones sata Después de las doce Tu novio se enfurece Pero se lo merece Porque tú eres maldita Naciste un viernes trece En el dos mil catorce Tenía quince Ahora tiene veinte Y fuma cince Se hablan de perreo Yo soy el rey Y ahora vale treinta mil un dieciséis El número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Son la ficha El tranque El doble seis El número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Son la ficha El tranque El doble seis Me pongo problemático Y matemático Multiplico yenes Y no soy asiático Yo soy el que recta Tu piquete básico Y el reggaetón Es un mamotro clásico Está de mente A las cuatro y veinte Lo sé Veintiún gramos De alma Le saqué Una bala de veintidós Le solté Como Lebron Y el rey Veintitrés Está de mente A las cuatro y veinte Lo sé Veintiún gramos De alma Le saqué Una bala de veintidós Le solté Como Lebron Jane El rey Veintitrés En el dos mil catorce Tenía quince Ahora tiene veinte Y fuma cince Se hablan de perreo Yo soy el rey Y ahora vale treinta mil Un dieciséis Bla 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 El número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Son la ficha El tranque El doble seis El número uno Se fue con dos En el cuarto Eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Son la ficha El tranque El doble seis Mami que tú quieres ¡Ay! 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 ¡Ey! King Records ¡Ay! Capital Sabe que le rompo ese king A esa pussy killin Porque soy el king por ley Si me la robó toda la noche No hay fin Como un patino 360 Senta en Nesca Y me la robé Y me la robé Eh, 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 eh Contra la pared Eh, 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 eh Me pasó por el lao Pero no la vi Le dicen la mala Mala malorí Yo no sé si es de Bello O es de Itagüí Solo yo sé que quiere pipí Primero bailar Trabaja en vivo Cobra por Paypal Le gusta la liendra Le gusta el chacal La vida es buena No me eches la sal Capo con zorra Y me la robé Eh, 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 eh Contra la pared Eh, 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 eh Y me la robé Eh, 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 eh Contra la pared Eh, 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 eh Rrr I'm a king of dancehall Es el capo con zorra Rompelo, baby Con el cantante del gay Saca, 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 saca Saca, saca, saca La verdad era con los reales de la Bop Si Y me la robé Eh, 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 eh Contra la pared Eh, 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 eh Y me la robé Eh, 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 eh Contra la pared Eh, 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 eh Se transforma cuando sale Se da un chop a limpiar todos sus males La nota le subió Pero nadie la vio Quiere que la jale Donde no se ve Pero que bien se ve No me digas que no Que yo sé que te atreves Y sensual, bebé Dime que tú bebes Mi bebé Te voy a dar de dos a nueve Ven y hagamos las seis nueve Y sensual, bebé Dime que tú bebes Por ahí te andas buscando No quiere que se la pegue Tú eres el músico No es Karol G Pero anda en un maquinón La luces en la disco Como la movie de Tron Yo le pregunté del novio Y me dijo que era un cabrón Y la baby no le va Baja Ese culo en 9K Ya no se afaja Doblamos el turno Que mañana trabaja Ese culo sin intacto Por más que rebaja Y no estás soltera Pero haces lo que quieras Maquillaje en la cartera Hoy se me puso bien perra Y no estás soltera Pero haces lo que quieras Maquillaje en la cartera La teta por fuera Y antes que se fuera Le dije Sensual, bebé Dime que tú bebes Mi bebé Te voy a dar de dos a nueve Ven y hagamos las seis nueve Y sensual, bebé Dime que tú bebes Por ahí te andas buscando No quiere que se la pegue Y se transformó Sí Cuando salió la formó Sí Que la noche está buena A su vez me informó Y yo que ando suelto Bellaco envuelto Vamos a coger los ojos como muertos Con la mente dañada La uva empañada Si tú me dejas yo te lo echo adentro Suave Lento Si es que ir a ese culo te lo rento Ya moda que tienes un porciento Fin del argumento Y se transforma Y se transforma cuando sale Se de un chop para limpiar todos sus males La nota le subió Pero nadie la vio Quiere que la jale Donde no se ve Pero que bien se ve No me digas que no Que yo sé que te atreves Sensual, bebé Dime que tú bebes Mi bebé Te voy a dar de dos a nueve Ven, hagamos las seis nueve Y sensual, bebé Dime que tú bebes Por ahí te andas buscando No quieres que se la pegue No quieres que se la pegue Una chica en L Bajo su hechizo en Marina del Rey La caída del sol Tan intenso su color Reflejado en sus ojos tan bellos Me abrumó Volas cuán fuertes sean Pierden su intensidad Mas el recuerdo sigue aún Bajo la luz de una California blue California blue Me enamoré de este chico en L.A. Con la sonrisa de Brando Cuando encendió una llama en mí Toda inhibición comenzó a desvanecer Anduvimos por la sonrisa de Brando Anduvimos por Sunset hasta el amanecer Volas cuán fuertes sean Volas cuán fuertes sean Pierden su intensidad Mas el recuerdo sigue aún Bajo la luz de una California blue Volas cuán fuertes sean Volas cuán fuertes sean Pierden su intensidad Más el recuerdo sigue aún Bajo la luz de una California blue California 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 Buenas tardes, no lleva como le va Tiene un minuto que me pueda regalar Hay algo de lo que yo le quisiera hablar Y espero que me pueda escuchar Usted sabe que su hija es la menor Desde hace tiempo lleva una relación ¿Cómo le explico sin que me lo tome a amar? Con la noticia que le tengo que dar Señora, lo que tengo que decirle es Que va a ser abuela De un excelente papá que se captura Nada le faltará Que va a ser abuela De un excelente papá que se captura Nada le faltará De un excelente papá que se captura De un excelente papá que se captura De un excelente papá que se captura La república Señora, tiene todo el derecho de molestarse Oh, conmigo Sé que soy muy joven Yo no cometo errores Pero esto a cualquiera le puede pasar Pues se lo prometo Le doy mi palabra Que no le fallaré Yo me haré Yo me haré cargo de su hija De un excelente papá que se captura De un excelente papá que se captura De un excelente papá que se captura Y nada le faltará Que va a ser abuela De un excelente papá que se captura Y nada le faltará Que la noche se termine porque muero por terminar contigo Sé que ando acelerado Pero esta vida no es pa' muertos Es pa' vivos Tú me dices que te tienes que ir Pero no me despido Y le dije al DJ que pusiera otra canción Pa' bailarla contigo Y después ella pidió otra Todo fue culpa de la nota Una botella y luego otra Que tan caliente se te nota Y después ella pidió otra Ella el antes y yo detrás Una botella y luego otra Todo fue culpa de la nota Todo fue culpa del trago que pediste Los tragos que te diste La disco estaba oscura y te hiciste en la que no viste Perreando lento, cantando en otro acento Y dentro de mi mente te metiste Y en la mano tiene dos tragos Y en la boca tiene el fili que trago Está tan dura que el bose no dice na' Tó' tan pendiente de ese culimán na' Y en la mano tiene dos tragos Y en la boca tiene el fili que trago Yo vi la señal que me tiró Cuando la amiga se quería ir Por eso ella pidió otra Todo fue culpa de la nota Una botella y luego otra Que tan caliente se te nota Y después ella pidió otra Ella el antes y yo detrás Una botella y luego otra Todo fue culpa de la nota Que la noche se termine Porque muero por terminar contigo Sé que ando acelerado Pero esta vida no es pa' muertos Es pa' vivos Tú me dices que te tienes que ir Pero no me despido Y le dije al DJ que pusiera otra canción Pa' bailarla contigo Y después ella pidió otra Todo fue culpa de la nota Una botella y luego otra Que tan caliente se te nota Y después ella pidió otra Ella el antes y yo detrás Una botella y luego otra Todo fue culpa de la nota Que tú me dices Yo me dices No me dices Only one De devuelve, doy no a mi record, flow music. GGT, ¿cuántos están listos para el perreo? Y dale, muévete, 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 muévete. Dale, muévete, 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 muévete. Y date una vueltecita, dale, mueve tu cinturita. Lánzame tu sonrisa y manda un beso con tu boquita. Y dale, muévete, 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 muévete. Dale, mueve, muévete, 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 muévete. Me gusta tener sus seguidores y yo ser su seguidor. Después de cada video yo me siento pecador. Deseo verla a través del monitor. Esa señorita quiero darle bien cabrón. Ponte ya bellaca que tú estás bien sata. Quieres que te de esa medicina que a ti te atrapa. Soy como tu héroe sin capa. No hay pérdida en este mapa. Atrás de esa pantalla tú siempre me apanta. Levanta la manita en el aire, muevela. Y date una vueltita como dice el MK. Tremenda nota, la bebe sota. Anda, blow, guayna, su culo rebota. Qué linda boca que me provoca. Es adictiva y eso que no es boca. La baby sabe lo que tiene. Lo presume siempre, lo postea en las redes. Yo no sé ustedes, pero los likes que llueven se vuelve viral. Cada que lo mueve, muévelo como si nadie viera. Menealo y mueve la cadera. Grábalo, que sea la primera. Súbelo a TikTok, no sé qué espera. Y date una vueltecita, dale, mueve tu cinturita. Lánzame tu sonrisa y manda un pe-pe-pe. Uy, qué naco. Ponte llave y ya cacobo. Ya cacobo, ya cacobo, ya cacobo, ya cacobo, ya cacobo, ya cacobo. Ponte llave y ya cacobo, ya cacobo, ya cacobo, ya cacobo, ya cacobo. Date una vueltita, un show de tequila. Dale, mete a fondo y, ah. Te pones loquita, nadie te lo quita. Mueve la cadera y, ah. Le gusta la bebida preparada o en la roca Preparado y seguro por si tu booty me choca Con esos labios rojos, movimiento que provoca Comprendo con la encarta, termino con una loca Así que, móvelo, móvelo, móvelo Báilalo, báilalo, báilalo Oye, allá nadie le dice que no Porque es una niña linda que usa TikTok Manda un besito a la derecha Besito para su fanza a la izquierda Rompe, rompe, rompe su cadera Ay, se quiebra Y rompe su cadera Date una vueltecita Dale, mueve tu cinturita Lánzame tu sonrisa Y manda un beso con tu boquita A su culo rebota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota G, 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 G Divergentes Alumix Alumix I, 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 Ix Dicex Dicex Brian King Skipper Mami Es el profeta Yao Yao Y el dúo 420 Jenko con Smart, Miley Pa' que lo suban al TikTok Aunque se acabe la canción Tú dale, 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 dale slow Yeah Jaicia Yeah El Dominio nigga podium Go, baby Go Bucci en mi pie, pisando el pedal Diamante en mi roleta, a la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú, pa' que me sea fiel Ey, Bucci en mi pie, pisando el pedal Diamante en mi roleta, a la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú, pa' que me sea fiel Tengo Louis V en mi cintura La cuarenta la va a ayudar a mi postura Tengo un culo nuevo de esos que me curan Pero no estoy pa' cuero de estas alturas La free flow en tus colores, he tenido mejores Pasado un par de amores, otro a ti te enamore Llego a los sitios, se nota el brillo Qué clase de swagger, qué carepillo Ahora millonario sin educación Miles a diario por cada canción Estoy viviendo bien sin preocupación De mi enemigo soy la inspiración Tengo más cadenas que Mr. T Tengo otras nenas, ni he pensado en ti De ti me arrepiento pero aprendí A todas tus amigas, a todas ya le di Lo rica que está mi baby peruana Tengo en diamantadas todas las cubanas Zapatos Louis y Dolce Gabbana Ropa de diseño, Flopton y Montana Gucci en mi pie, pisando el pedal Diamante en mi roleta, a la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú pa' que me sea fiel Gucci en mi pie, pisando el pedal Diamante en mi roleta, a la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú pa' que me sea fiel Gucci en mi pie, pisando el pedal Diamante en mi cuello que no paran de bailar Ey, ahora ya me busca para fornicar Porque sabe que si tiro nunca voy a fallar Si quieres lo mama, pero mai, no te voy a follar Hielo en mi cuello, camino y tienen que mapear Ahora quieres Fendi, Louis, ahora tú quieres gollar Te crees que es de oro el booty, ese toto no es caviar Ey, no soy como los príncipes azules Te dejo si me dejas las bolas azules Solo estoy detrás de los billetes azules Hasta el día en que me pillen los azules Porque ahora tengo Gucci en mi pie, pisando el pedal Diamante en mi roleta, a la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú pa' que me sea fiel Tengo Louis V en mi cintura La cuarenta al lado ayuda a mi postura Tengo un culo nuevo de esos que me curan Pero no estoy pa' cuero a estas alturas Dime Diego, el domingo nigga Cadete nigga, uh Dime los durante coach Ah Estamos partiendo Todo Ah King Records Dímelo baby Siempre original Gunstar Dímelo Sock Tú tienes el culo como un Lamborghini Y estás bien rica como Karol G Si me dejas yo te toco por detrás Cuando escuches el tra, 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 tra Yo soy un perro pero de raza Hoy hay noche de entierro pero en mi casa No me digas que no, que eso me atrasa Esos bobos que te tiran son guasa, guasa No te peines que hoy hay de peluque Soy el nene de los flujos pa' que la compa y se eduque Sock pone la pista pa' que Castro machuque Si tienes bellaquera no te preocupes Que prendan los blones, muevan los maones Que estamos haciendo, par de millones El Mercedes blanco y pa' la droga la cone La baby se pone como se supone Que prendan los blones, muevan los maones Que estamos haciendo, par de millones El Mercedes blanco y pa' la droga la cone Las baby se ponen como se supone Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta, vamos a hacerlo Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta, vamos a hacerlo Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta, vamos a hacerlo Dime mami si te gusta bailar reggaeton Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta, vamos a hacerlo Dime mami si te gusta bailar reggaeton 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 Por mi es que combinas tu ropa interior Que rico verte desnuda, es seguro y es un monumento Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Y no se como explicarte lo que hay entre nosotros Pero le tengo prohibido que se vaya a ver con otro Quiero que el mundo sepa que es mi ona me siento otro Y yo se que siente lo mismo por mi ya te lo noto Es la forma en que me mira, la manera en que me besa Es un rompecabezas y me conozco todas las piezas Ya sabe que tengo la llave de su corazón Lo que tiene que hacer es bajarme el super pantalón Yo le quito ese maón y siempre quedo flechao Quedico verte cuando amanece a mi lado Siempre se siente como la primera vez Buenos días, bebé Que rico verte desnuda, es seguro y es un monumento Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Me dice devórame, que todo eso es tuyo, caliéntame Y le digo que ahora es que me tiene loco tentándome Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre lo entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Andy Rivera en la casa con el viejo Andy Rivera en la casa con el viejo Andy Rivera mami Ma, 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 yeah En el tron de B Mickey Lily Wonder Mickey Pueyra Cuenca Soul, Lee, yeah Sinatra Glory 批評 Hey, ti足, ma, 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 ma Gracias.